Muy buenas, hoy os traigo una noticia interesante para los pacientes de ELA, Esquerosis Lateral Amiotrófica, que sabéis que es una enfermedad que puede aparecer en personas jóvenes, desde los 20 años, pero es más frecuente en personas a partir de los 50, entre los 50 y 70, y que consiste fundamentalmente en que las neuronas dejan de enviar mensajes a los músculos y se queda la musculatura frágil, tienes problemas para tragar, para moverte, temblores, etc., y muchas veces incluso problemas para respirar. Bueno, pues ha salido un estudio en Science que relaciona una vez más la microbiota intestinal con alteraciones en el metabolismo que afectarían a la ELA. El estudio se hizo en ratones y demostraban que cuando los ratones tenían una abundancia de una bacteria que se llama Ackermansia mucinifla, producían, junto con vitamina B3, o sea, NAD, nicotinamida, producían metabolitos que ayudaban a mejorar los síntomas. Tener en cuenta que está hecho en ratones, pero no deja de ser muy interesante con paraterapias futuras.